hola amigos aquí le quedan bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon city acabo de subir una mañana no iba a subir más vídeos hoy pero bueno me doy cuenta que hubo una actualización y está súper genial los elementos de los dragones se ven súper esta es la nueva actualización algunas de las islas crecieron se ven mucho más grandes como esta que está aquí aquí tengo un espacio y si las junto más voy a tener espacio para poner más más hábitats no puedo creerlo acabo de ya no tenía ni un espacio mis hábitats estaban completamente llenas no cabía ni un alfiler y de pronto que cheque la nueva actualización veo aquí como ven tiene mucho espacio estaba llena esta estaba súper llena y acá tiene espacio por todos lados las islas no todas pero algunas crecieron y esta fue una de ellas esta otra también acá como ven esta hábitat que está aquí la acabo de hacer en grande porque la tenía en chiquita y ya no cabía hice como tres hábitats tres hábitats primarias las hice grandes y parece que por acá tengo otra no sé si si vaya a caber una más hice tres grandes está también está también aquí tiene más espacio no todas como ya digo pero algunas si crecieron esta que está aquí no creció esta se ve normal está donde tengo los dragones legendarios también estamos no se ve que hayan crecido siguen igual solamente algunas crecieron como ésta y esta que está acá oscura que está todos los oscuros ahí también creció eso me gusta que bien social pointe queremos social pointe queremos hasta que vuelva a hacer tus burradas y otra vez venga nos reclamos pero por ahora todo muy bien gracias gracias muchas gracias vamos a ver si podemos hacer otra hábitat y vamos a ver los elementos se ve súper geniales me gusta me gusta cómo quedó cómo quedó esta nueva actualización lo único malo es que los amigos ya no me aparecen eso es lo único malo ahora no voy a poder combatir de nuevo con ustedes no puedo creer eso no me gustó dónde están las otras hábitats no las encuentro por aquí tenía algunas algunas hábitat chicas quiero ver si la puedo hacer más grande pero se ve genial sin duda que se ve genial ahí está la tenemos voy a tener mucho más espacio para eclosionar más dragones se ve súper genial esta nueva actualización esa que está ahí es la la montaña de cría se ve genial quedó bastante bien me gustó como quedó esta actualización ojalá que tarde un poco y que no cambie el gimnasio no cambió tanto ahí están los dragoncillos malvados este que está aquí se ve bastante genial el santuario de cría el santuario de cría se ve espectacular parece como no sé parece la torre la torre donde goku se subía a entrenar con un gato con un gato malvado que no sé ni cómo se llama el estadio también quedó bastante padre ahí está y me hace falta uno más vamos a ver si podemos conseguir uno más vamos dónde está dónde está quiero ver al super árbol el super árbol también se ve bastante bien pero bueno vamos vamos a hacerle un poco para encontrarlo porque acá está este es el super árbol guau se ve bien me gustó esta nueva actualización que opinan además de que ya tengo 70 orbis para conseguir a ese dragón bromista me parece bueno vamos 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 a ese es el super árbol se ve súper genial sin ninguna duda a mí me gusta me gusta no sé qué les haya parecido esta nueva actualización y una disculpa por eso me acabo de llegar del doctor por lo mismo de esta garganta malvada que no me deja en paz ahí está estoy a punto de conseguir a este solo me faltan 30 más para empezar a que chequen los vídeos por favor los vídeos son los buenos es ahí donde me he conseguido bastante los vídeos he conseguido muchas muchas órdenes bueno quería ver quería ver con algo más algo más los combates vamos a los combates vamos a los combates para ver para que vean qué tal se ven pero bueno comenten qué les parece esta nueva actualización ahí tenemos a mi dragón ahí están los elementos se ve bastante bien genial super quedaron que quedan bastante genial vamos a cambiarlo ahí está el de planta se ve genial el de planta y el eléctrico también me gusta el de luz también se ve super el de fuego el de fuego se ve genial está bastante padre esta nueva actualización me gustó pero bueno lo malo es que ahora ya cheque y no en verdad que no me van a aparecer esto no me gustó el puro también es también el bueno el que no me gustó mucho fue el legendario se ve medio rarito todos los demás me gustaron se ve super genial a qué bien me gusta me gusta esto nuevo esta nueva actualización lo malo que como ya dije no voy a poder utilizar a bueno vamos a darle aquí tenemos el crítico a ver si podemos ganarle se ve genial este también los ataques me gustaron como quedaron los los símbolos los símbolos me gusta mucho esta nueva actualización que le dieron en la torre falta ponerle las estrellas ahora que estaba decidido ponerle las estrellas pues nomás no aquí está el de natura se ve genial y el de mar quedaron bastante bien eso sí lo malo es que si ya no me aparecen los amigos no voy a poder ponerlo en sus estrellas rápidamente como hubiese querido ahora voy a ir combatiendo aquí mucho más lento que mal por eso no me gustó mucho esta esa idea pero la actualización sin duda alguna que está bastante genial me gustó y un buen bueno vamos vamos a invocar a invocar a los dragones todavía no tengo ya varios aquí que se pueden invocar vamos a ver cuántas tenemos de los dragones que hay que conseguir eso de fantasía bueno tengo 15 del dragón galaxia vamos a ver qué más tengo por aquí donde están aquí está el otro dragón que el estado 26 baila llevamos no vamos tan mal el dragón 6 no 43 voy bien vamos bien ahí vamos bien es el primer día ahí está 70 del dragón bromista ojalá que mañana pueda verlo ahora ya vi varias veces los vídeos creo que hoy antes de dormir puedo mirarlos de nuevo para ver si puedo conseguir algunas más y cuál es el otro me parece que hay otro que faltaba vamos a checarlo por ahí a ver si está vamos cuál era no recuerdo bien hoy es todo creo que era todo bueno aquí está el otro no 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 ese no es ese no es una disculpa por eso vamos a ver no creo que ya son todo no no puse atención no puse pero bueno ya tengo varios varias orbes así que no se ve que esté tan difícil como ya les dije chequen los vídeos que es ahí donde está el pan como se dice vulgarmente bueno vamos a salir de aquí y mucha suerte con estas nuevas leyendas y los cruces sobre todo en los cruces que aún no ha podido conseguir a este dragón me hace falta poco para llegar estos dragones que están aquí me gustan voy a tratar de conseguirlos tenemos bastante tiempo así que aquí está estos dragones quiero conseguir los tios y estos dragones que son tipo así de leyenda está en esta vez son fantasía son de fantasía pero de todas maneras me gusta tener completas las colecciones y esta quiero ir no se les olvide este calendario que es muy importante aquí para que consigan 10 horas me falta para conseguir estas orbes y por último el evento así estoy ya muy cerca de conseguir a este dragón al rato necesito recolectar una vez más y creo que ya está ahí está aquí es donde tengo un poco de problemas un poco de problemas porque se detiene mucho la actualización no sirvió de mucho para los eventos están iguales muy lento para mí no no son muy lentos se volvieron muy lentos para mí ahí está estoy muy cerca hay un cofre más este cofre que está aquí tiene orbes de los dragones así que hay que ir por esos cofres por ahí vi otros dragones aquí no más aparecen cuatro dragones pero yo pienso que por ahí van a meter algunos otros dragones porque cuando cuando entramos a dragón sí que aparecen algunos aparecen más dragones nuevos y aquí solamente hay cuatro así que supongo que por ahí van a aparecer algunos en estos días así que hay que estar atento para ver pero bueno no sé si en esos dragones vaya vaya a haber orbes a mí me interesa conseguir las orbes más que los dragones que están aquí con que consiga estos dos que están aquí será genial los de abajo estos otros dos ya los tengo así que tengo que ir por los cofres quiero conseguir a los dragones de fantasía sólo quiero conseguir a esos y ojalá que pueda conseguirlo y que podamos mucha suerte a todos no se los olvide darle like les gustó este vídeo nos vemos en el siguiente está clic en suerte va y posiblemente mañana si consigo al las otras 30 para el dragón bromista estaré con un nuevo vídeo para dragon city vaya me go super super esta actualización